Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Voy a hacer, bueno, ya me dijeron que hay grupitos de a tres, que hay uno, y los demás los voy a hacer en parejas. A cada uno le voy a asignar una figura. Y, pues, tienen que encontrar los puntos de intersección, o sea, los vértices, y encontrar perímetro y área. ¿Listos? Entonces, habemos... Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a formar grupos. Denme un segundo. ¿Y, señora? Sí, sí, el profesor Juan Carlos me hizo el favor de enviarle... Ah, sí, sí, pero le falta... Sí, sí me lo envió, pero le falta encontrar los puntos y área y perímetro. Creo que estaba explicando la clase pasada. ¿Listos? Pero el área y perímetro no era la longitud, o sea, pasar la línea y formar un triángulo, ¿sí? Exacto. Lo que expliqué la clase pasada con las dos, esto, con las dos coordenadas, ¿se acuerdan? Ahorita les muestro el tablero, que eso, el tablero no se borra. ¿Listos? Sí, yo quería crear de los dos puntos y se formaba un triángulo. De ese triángulo está ahí la área y ahí el profesor. ¿Ahí, cómo era? Sí. Entonces, voy a enviar, es Onyx, Caterine y Camila, ¿cierto? Sí, señora. La otra. Me dicen... Jason Juan, ¿quién se hace? ¿Con ese profe? ¿Con quién? ¿Conmigo? ¿Conmigo? ¿Conmigo que escuché? ¡Ay, tan dorada! ¡Ay, tan dorada! ¿Con quién, Jason? No, pues, si quieres, está llevado con usted, profe. ¿Sí? ¿Quién que no sea? ¿Con quién? No sé, pirató. Bueno, va con Cristian y va Jason Jiménez. ¿Listos? Voy Angélica, ¿con quién se va a hacer, chica? Yo me voy con Oscar. ¿Listos? ¿Angélica, ¿con quién? ¿Me están hablando? Angélica. Juan Pablo. Listos, Angélica con Juan Pablo. ¿Yo con quién voy? Con Cristian González. Venme en un segundo, Cristian González y Oscar. ¿Y me quedó Nicol y Santiago? Sí, señora. Dice, sí, porque no son los últimos que me quedaron. Entonces, les va a aparecer una opción. Y, pues, yo voy a ir hablando con ustedes personalmente. ¿Listos? Entonces, le van a dar clic a la opción que les acaba de aparecer. ¿Listos? ¿Qué les apareció? Que le doy entrar, ¿sí? Entrar, sí, señora. Bueno, yo le digo Camila. Todos deben entrar al recuadro que les acaba de aparecer. Entonces, voy a anotarlos. Ah, no, voy a sacar un pantallazo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Listos? Todos deben aceptar. Todos, todos. ¿Puedo entrar? No me acuerdo qué es lo que sale. Onyx, por favor, dale. Falta Onyx. Y ya. ¿Listos? Onyx. Ya. Entonces, voy a darles un rumbo. Bueno, chicas, ¿ustedes? Como son tres. ¿Listos? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer un rumbo como líneas lineales. ¿Listos? ¿Cómo funciona? ¿Listos? ¿Listos? Bueno, escucho, ¿qué? Que van a hacer un rumbo en el piano cartesiano con funciones lineales. Y van a encontrar. ¿Un rumbo? Un rumbo. Ahí miren las características de un rumbo. Entonces, ¿listos? Porque son tres. ¿Listos? Van los primeros. Ya ahorita vuelvo. Ya ahorita vuelvo. ¿Listos? Pero, profe, ¿usted no nos da las funciones? ¿Sino que nosotras las hacemos? Ustedes las crean. Ustedes las crean. ¿Listos? Bueno, sí. ¿Listos? Ya. Y encontramos Aria y Perímen. Exacto. Todo eso. ¿Listos? Entonces, cualquier cosa, ahorita vuelven los uno. Y pues les explico a Onyx o a todos para que si se las olvido. ¿Listos? Bueno, sí, señora. Vayan mirando ustedes eso ahí. Nadie las puede escuchar. Solo están ustedes tres. ¿Listos? Bueno, sí, señora. Bueno, chicos, ¿ustedes? Ah, espérame. Esperé, Camila. Fue Onyx. Sí, Caterina. ¿Ustedes les voy a dejar como son dos? Les voy a dejar que formen un triángulo. Cualquiera. ¿Listos? Jason. ¿Cualquiera? Sí, un triángulo cualquiera. ¿Sí? Porque si les pongo un equilátero, se les da algo. Si les pongo un iso, se les da algo. Entonces, no. Pues un equilátero no. Entonces, triángulo. Eso lo van a exponer la próxima clase. ¿Listos? La próxima clase. Entonces, ya vamos a ir a hacerlo. Y les pongo la próxima. Espera, yo a cuál entré. La mía. A ustedes. Ya voy. Ya, ya ibas que iba por orden. ¿Qué tengo que hacer, profe? Ya, ya les digo. ¿Soy con quién? Con. Espérame. Oscar y Cristian. Ah, Oscar y Cristian. Ah, ya los vi. Espérame. ¿Dónde están? Ah, ya los vi. Ya me vi, ya me vi. Oscar y Cristian las trajo. Que les ya hicimos rectángulo, cuadrado, ¿no? Uy, algo suave, profe. Hacerles un triángulo. ¿Listos? Camino. Cualquier triángulo. Venga, es un rectángulo. No, que rectángulo ya lo hicimos. Es un triángulo. ¿Y qué toca hacer ahí? ¿Solucionarlo? No, lo que van a hacer. A partir de las funciones, van a ustedes, van a poner las funciones cualquiera, las que ustedes quieran. Y, pues, van a encontrar los puntos de intersección, o sea, los vértices, y van a encontrar área y perímetro. ¿Listos? Uy, está re duro, profe. ¿Se hace evaluación o qué? Exposición para la próxima clase. Si no tienen diapositivas, ahorita los junto a todos porque no les dije eso. Profe. Señora, señor, qué pena. Profe, si es funciones, eso es lo... Espere. Lo es... Es que no me acuerdo. Lo es... Lo que estamos... ¿Señor? Lo es lineal. Exacto. Exacto. Miren... Paralelas y perpendiculares, ¿es eso? Si ustedes quieren, hacen un triángulo rectángulo. También puede ser. O un triángulo cualquiera. ¿Listos? O sea, dibujamos un triángulo cualquiera o tenemos que poner... Un triángulo cualquiera. Cualquiera. ¿Listos? Pero no tenemos que poner nada de Y igual a X, yo no sé qué, menos 3. Sí, y luego lo igualan y esas cosas. ¿Listos? Y ahorita, ya ahorita los junto a todos, sino que lo estoy mirando así por grupitos. ¿Listos? Pero, pero, o sea, tengo que hacer un ejercicio como el de ayer, ¿sí? Eso es todo. Sí, como el de ayer. Sí, señor. Pero, ¿usted cómo hizo eso de individuales? Ah, no sé. Mi hermana me dijo que también es profesora. Que se podía hacer eso, yo no sabía. Hasta que ella me dijo. ¿Qué gringo, profe? Cristiano me respondía ni nada. Ay, espérame un segundo. Esto es sala 5, sala 5. Espérame un segundito que le estoy... Ay, ¿dónde está la sala 5? Profe, ¿verdad que yo estoy dictando clases en los aos? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo? ¿Cómo se hace qué? 3, 2... Si estoy dictando clases, entonces, ¿cómo se hace esa parada en grupos? Sumerse le dan Zoom. Tiene que activarlo desde la página. Se le dice en reuniones, configuración y abajo, abajo dice crear grupos. Luego así. Y ya le sale en el Zoom. ¿Listos? Ya, espero que me está llamando Juan Pablo. ¿Listos? Ya saben lo que tienen que hacer. ¿Listos? Sí, creo que está luego. ¿Listos? Ya entró el de Jason. Ay, espérame. ¿Pero por qué? ¿Uno pide ayuda si quiere, profe? Sí. ¿Listos? Ahora sí. Ustedes son dos, ¿cierto? Les voy a dejar un rectángulo. ¿Listos? Niños. Sí. ¿Listos? Un rectángulo. ¿Listos? Para que les quede como más suave que yo sé que a Angélica y a Juan Pablo a veces se le complica. ¿Listos? Puede ser un rectángulo cualquiera, no puede ser el mismo que yo hice. Y ni tampoco traten de hacer un rectángulo grandecito. ¿Listos? Bueno, pues. Oscar. Ah, es que Oscar. Juan Pablo y Angélica. ¿Listos? Ustedes ya hacen lo mismo. Con las funciones, ya miran las, las deacentes que son paralelas y perpendiculares, encuentran los puntos de intersección y encuentran área y perímetro. ¿Listos? Igual y tico. Así como lo mismo que expliqué la clase pasada. ¿Listos? Vayan hablando ahí entre ustedes cómo lo van a hacer y esas cosas. ¿Listos? Eh, déjenme un segundo. Ay, voy en el de este. Eh, ¿es que me llaman? Nicole, ¿se me escucha? Nicole. Espérame un segundo, ¿qué se salió? Santiago. Y perdón. Espera, que se le salió. Sí, se le salió, pero aquí no sé cuál es. Porque me salen dos, dos. Ah, pues que no me sale ese nombre. Espérame. Es que me dice grupo pequeño cinco, pero aquí no me salen. Espérame. Dame un segundo, porque es que lo he intentado entrar y no he sabido en cuál salaba. ¿Sí? Entonces, dame un segundito y ya. Bueno, profe. ¿Sí? Entonces, dame un segundo, porque sí. Pero esa no me sale. Voy a hacerle el primero. Ah, si la tiene. Eh, espérame. Creo que sí. Espera, que le dé como clic. Y ya. Entonces, chicas, es que les voy a dejar un paralelogramo. ¿Listos? Pueden ser dos paralelos. ¿Usted qué es un paralelogramo? No le acepto que no sea ni rectángulo ni cuadrado. ¿Listos? Sino otro tipo de paralelogramo. ¿Listos? Entonces, hacen lo mismo. Encuentran, buscan las funciones. Encuentran los puntos de intersección y haré el perímetro. ¿Listos? Sí, señora. ¿Listos? Entonces, creo que ya los voy a unir a todos. Y ya. ¿Listos? Bueno. ¿Listos para explicarles cualquier cosa? Sino que los quería seguir hacer como grupitos. Y ya. ¿Listos? Creo que... Entonces, va buscando esas cosas. Y ya. ¿Listos? No sé. Y Santiago dice que no ha entrado. No sé si no le ha dado clic al cosito. Es el enunciado que le sale. Como al cuadro de esto. Nicole y Santiago. ¿Listos? ¿Ustedes ya vengo? ¿Listos? Creo que me llamó Oscar. ¿Listos? ¿Ustedes me están llamando? Sí, profe. ¿No? Sí. Sí, Oscar me llamó. Señor Oscar. Cristian la va a preguntar, profe. Cristian, cuénteme. Pues, ¿qué me van a preguntar? ¿Los vértices los ponemos nosotros? No, los vértices surgen a partir de las funciones. ¿Listos? Las funciones sí las ponemos nosotros, ¿sí? Sí, las funciones las ponen ustedes. Y los vértices salen a partir del cruce. Profe, una pregunta. Profe, una pregunta. Lo de las funciones es la fórmula, ¿sí? Sí, las funciones lineales. Exacto. ¿Listos? Profe, tenemos que hallar una de esas que sean para, o sea, tenemos que hallar las dos, ¿sí? Paralelas y perpendiculares. Su Mercedes les puse triángulo, ¿no? Pues, como se quiera. Si las quiere para, digamos, para que sea... En un triángulo recuerden que hay tres lados, ¿no? Tres lados. Y si los tres son iguales, ¿no? Entonces, para... Las pilas hay porque no pueden que salgan diferentes. Entonces, si es triángulo o rectángulo, es el único que cumple que tenga perpendicularidad. Los otros, no. ¿Cierto? Entonces, puede tener cualquier inclinación en la función. O el valor de X puede ser cualquiera. ¿Listos? Entonces, voy a pasar y ya los uno a todos. ¿Listos? Bueno. Ay, ¿quién era el que me estaba llamando? No me acuerdo. Ay, no sé. Creo que era Jason. Ya vengo. Bueno, Profe. Creo que eran ustedes que me están llamando, Chico. Profe, es que no nos deja compartir pantalla. Entonces, pues... Ya, oscuro. Les dejo. Es que como estoy en otro lado, pues no deja. Ay, yo ya como es. Perdón, la interrupción. Sí, es que... Ay, yo no... Ay, yo no... Si eran ustedes... Ah, espérame. Ahí está. Espera, a ver. Es que me... Santiago, creo que le está molestando el internet. Entonces, ay, ahora... Creo que no sale. No se puede. Ay, ¿no se puede? No. Sí. No, porque no me aparecen las bichitas de... Bueno, como una cosita, no me aparece a mí. ¿No me puede hacer anfitrión o co-anfitrión? No. Para así. Solo puedo yo compartir pantalla. De todas formas, cualquier cosa, pues me preguntan ahorita o me envían un correo. O envíame un correo rápido. ¿Listos? Y la otra es que no sé quién fue el otro que me llamó. ¿Listos? Entonces, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa general para todos. Y ya los voy a unir a todos. ¿Listos? Vale. ¿Listos? Entonces, para ya se lee a todos la información. ¿Sale? ¿Listos? Ahora sí, chicos. Espérame que están llegando todos hasta ahora. Ah. ¿Cómo? Ya. No, yo les dije que ya los iba a unir a todos. ¿Listos? Entonces... ¿Cómo sería la banda? ¿Listos? Espérame un momento. Creo que están llegando todos. Mientras el internet... Creo que ya estamos todos. ¿Sí? Entonces, voy a compartirles pantalla. La exposición... Todos la deben tener lista para el viernes. ¿Listos? ¿Para él? ¿Cómo se pone? ¿Qué exposición? ¿Esposición de qué? De los que les acabé de asignar. ¡Uy, no! ¿Qué me gusta de nuevo? Sí. Uy, no. No griten. ¿Quién está gritando? ¡Nadie! ¡Nadie! Pero... Esperen, déjenme un segundo que ese no es su tablero. Entonces, espérame. Pausó la grabación. Me ha aparecido otra nueva opción y me confundo. Entonces, para armar un triángulo... ¿Qué características tiene un triángulo? Tiene tres puntos. Son iguales. Pues, eso es el triángulo, ¿no? Digamos, el único que cumple con un paralelismo y con perpendicularidad nomás es el triángulo recto. Del resto, nomás. O sea, pues, digamos, como... Si yo dibujo un triángulo... Espérame. Espérame un segundo. Espérame un segundo que... Está gritando, sí. Ahí. O sea, un niño. Una niña, no sé. Alguien que tenga niños chiquitos. Entonces, si yo formo un triángulo, si se dan cuenta, no son ni paralelas ni perpendiculares. ¿Listos? Entonces, pueden poner cualquier recta con diferente inclinación. ¿Listos? Vale. Y ya. Y ya ustedes ya hacen lo demás. ¿Dudas que tengan, chicos? ¿Due algo? Eso me solucionó la vida. No. ¿No? Ninguno. Ya saben que es el trabajo que tienen que hacer para la próxima clase. Si no lo tienen, traerme avances, por lo menos. Y es igual. O sea, que el martes sí es exposición fija. Sí. Vaya. O sea, si lo tienen para el viernes, listos. Los ponen. Si no, entonces... Ay, lo igual. El miro que fue lo que hicieron. Yo voy a mirar cómo deja compartir pantalla porque no... Ahorita intento. Digamos, para encontrar los vértices de la figura, tiene que ser esto mismo. Lo que igualar las dos funciones y resolver. ¿Listos? Se resuelve el barco de una igualdad. Cuando yo no... Cuando igualo, si se dan cuenta, solo tengo valores de X. Resuelve el barco de una igualdad. Y, pues, el valor de X que obtenga lo reemplazo en la otra función y ya tengo las coordenadas del vértice. ¿Listos? Así igualitico. Y cuando vayan a establecer lo de distancia, lo hacen de esta manera. ¿Listos? Así ustedes encuentran la distancia de cualquier figura. Entonces, ahí yo les expliqué, ya les puse esa con colorcitos y todo. Digamos, siempre vamos a rezar las coordenadas en X y las coordenadas en Y. Hacemos la resta. Y, pues, ese resultado lo le damos al cuadrado más. Sumamos esos dos resultados y, pues, ahí yo ya tengo la distancia. Y ahí ya lo miramos. ¿Listos? Pues, entonces, chicos, no sé si, por ejemplo, no tienen computador, si no pueden organizar bien, no pueden organizarlo digital, entonces lo hacen en el cuaderno, me envían las fotos a mí y yo se las proyecto en la pantalla. ¿Listos? Ya, digital o en el cuaderno, yo se los recibo. ¿Listos? Por si quieren de pronto dudas o algo. ¿Listos, chicos? Entonces, ¿qué voy a hacer? No, no.